En el marco de este puente festivo y en el que se esperan viajeros en las carreteras de Colombia, la seccional de tránsito y transporte de la Policía del Magdalena Medio dio a conocer que más de 105 uniformados estarán por toda la troncal de la región para garantizar la seguridad a los conductores. Bueno, para este fin de semana con puente festivo, la seccional de tránsito y transporte tiene desplegada un dispositivo especial, más de 105 hombres y mujeres que van a estar realizando los controles a la movilidad para garantizar la seguridad y movilidad de todos los conductores, actores viales que se desplacen sobre la troncal del Magdalena Medio. De igual forma, el comandante de la inspección de tránsito y transporte de Barranca Bermeja, Fernando Lizarazo, hizo un llamado a los conductores para que si van a consumir bebidas embriagantes, dejen las llaves y no arriesguen su vida. Además, recomendó a los viajeros revisar sus vehículos antes de salir de casa. Bueno, las recomendaciones que queremos hacerle a todos los conductores es ser muy respetuosos de la norma, transitar con los documentos al día. Muchos irán a viajar de puente festivo, entonces la idea es que antes de viajar revisen sus vehículos en frenos, el estado de las llantas, el estado de los líquidos que deben presentar estos vehículos, la documentación al día, el equipo de carretera, si van a viajar las pausas activas, todo esto es muy importante tenerlo en cuenta para evitar tragedias de pronto en el camino. En lo urbano, pues, decirle a los conductores especialmente de motos, es que si van a salir a departir en las horas nocturnas, no lleven sus vehículos, háganlo en transporte público legal, porque lamentablemente usted sabe que nos coge la euforia, la alegría y nos ponemos a ingerir licor y después queremos salir a conducir un vehículo que nos puede conllevar a saldos lamentables de muertes o lesiones graves. Ante cualquier emergencia que se pueda presentar, la seccional de tránsito y transporte de la Policía Nacional invita a la comunidad para que se comunique al numeral 769 o al 123. De igual forma, si usted va a viajar, verifique el estado de la vía hacia su lugar de destino a través del numeral 767. ¡Gracias por ver el video!